Ojalá que la podamos poner bien, porque si no, nos van a retar desde algún lugar. Cada uno que nos hicimos con la Camila, es como, también así, así, como, ¿Cuántas veces te gustan más a ti? ¿Y quién te gusta a ti? Gracias, ¿y a ti? Gracias, gracias, vamos a mirar. Bueno, ya. Gracias, gracias. Sí, mira mi techo. Gracias. 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 Gracias.